Bienvenidos de nuevo al canal de youtube en esta ocasión tenemos otra receta, esta vez no es un pastel, es un helado o estamos intentando hacer una especie de helado, o el sabor del helado, mas bien intentando lo hemos estado buscando buscando el sabor del helado, esta receta no tiene una cantidad muy exagerada de aroma, tiene un 17% de aroma total y como veis tiene... vainilla, vainilla vin, vin gelato, tiene mango, utilizo estos concentrados de Inawera porque me van bastante bien y el sabor que tienen es bastante aceptado, utilizo tambien la frambuesa esta de Inawera, utilizo vainilla custard y por ultimo utilizamos la molecula del vainillin y como he dicho otras veces, la molecula del vainillin si la pongo al principio hay algunas moleculas que no las pongo cuando iniciar la receta, pero sin embargo, el vainillin si la pongo al principio de la vainilla vin gelato del Ice Queen, me dice que utilice un 8% un 8% de esta vainilla, es para 10 mililitros, 0,8 mililitros 0,8 mililitros, aquí 0,8 mililitros muy bien, del mango me dice que utilice un 5% un 5% es 0,5 mililitros para 10 mililitros totales 0,9 mililitros 0,9 mililitros para 10 mililitros 0,8 mililitros por aquí ¿vale? 0,5 mililitros de el mango ok, 0,8 mililitros para 10 mililitros esto te pones una leche dice que utilices de frambuesa un 1% porque es solo un matiz solo un matiz un 1% es 0,1 mililitro 0,1 mililitro ahí dentro y otro al medio ¡Uy! se me cae el toco estas frambuesas huelen muy bien al ser así concentradas van muy bien, dejan mucho juego y duran mucho porque tienes que utilizar cantidades pequeñitas de vainilla custard nos dice que utilicemos un 2% un 2% de vainilla custard son 0,2 mililitros aquí estamos a poder que se nos sale el tapón ahí esta, 0,2 mililitros de vainilla custard y por ultimo nos dice del vainillin que utilicemos un 1% como veis el vainillin siempre es una molecula que da mucho juego y que con muy poca cantidad funciona muy bien vainillin 1% 1% es 0,1 mililitro la molecula del vainillin la molecula del vainillin da un juego bestial y realza mucho los sabores te deja un sabor bajo nuestro punto de vista bastante bueno total de aroma que tenemos ahora un 17% entonces si tenemos un 17% de aroma lo que es 1,7 mililitros menos 5 mililitros que vamos a poner de propil en glicol tenemos que restarlo y nos da que tenemos que utilizar 3,3 mililitros de propil en glicol 3,3 mas 1,7 nos da 5 mililitros en total como la receta esta la estamos haciendo al 50-50 es decir, 5 mililitros de propil en glicol 5 mililitros de glicerina pues nosotros tenemos que añadir aquí a nuestra mezcla como hemos dicho 3,3 mililitros 3,2 3,4 la mitad aquí que no baja aquí está este es el propil en glicol y ahora tenemos que añadir de glicerina como lo hacemos al 50-50 con los botes que hemos tirado los ponemos bien como no hay que tener los cables de la camara por aquí en medio y ahora añadimos de glicerina que la tenemos aquí añadimos de glicerina añadimos 5 mililitros 5 mililitros de glicerina 5 mililitros de glicerina 5 mililitros de glicerina 5 mililitros de glicerina aquí está y con esto nos da para sacar nuestro helado ya os digo que el helado este esta con el mango y la frambuesa con el mango y la frambuesa la mezcla que deja esta muy rica es un sabor muy rico y es un helado de mango con frambuesa básicamente viene a ser eso no estamos haciendo ninguna cosa extraña no estamos inventando nada es rápido de preparar es muy sencillo son 4 aromas y 1 molecula y te deja el sabor de un helado de vainilla yo le añadiría en esta si le añadiría colada porque es eso nos da el sabor de un helado de mango con frambuesa nos deja un helado muy rico la vainilla vin nos da el sabor así como la vainilla de helado pero para mi gusto le falta frescura entonces añadiendole un poco de colada le da ese punto extra de frescor y queda muy muy rica la vainilla custard tanto el vanilla custard como el vanilla cupcake le dan los sabores de helado de vainilla al barquillo y a todo este tipo de sabores entonces con esto añadirle un poco de colada que era bastante rico bajo mi punto de vista para que cada uno lo pruebe así y lo pruebe de otra forma lo que siempre digo, probarlo todas estas cosas hay que hacer prueba si no se prueba bien apretado esta se mueve y aquí tenemos nuestro resultado y este veo que queda como turbio bueno si el mango puede ser así acido y por eso lo deja así como turbio no se si se ve en la imagen que queda como turbio puede ser la mezcla del mango con la frambuesa que quede así como turbio hay muchos aromas que al ser mas acidos los unos que los otros eso sobre todo pasa con los cítricos quedan así como turbios no hay que alarmarse ni escandalizarse ni ninguna cosa extraña bueno, lo dicho esto es todo y nos vemos en la siguiente hasta luego